Ejercicio de Mindful Eating Cuerpo, Mente y Corazón Hacer este ejercicio te ayudará a poner atención en las sensaciones de tu cuerpo, tus pensamientos y tus sentimientos Esto te puede ser útil para poder distinguir cuando tienes hambre y que tanta tienes Cuando ya no tienes hambre Y a ser consciente de esas veces en las que quieres comer porque te sientes ansioso o estresado Anota tus observaciones en un diario y si sientes que quieres comer y tienes hambre, disfruta de tus alimentos Haz este ejercicio siempre que tengas dudas sobre si tienes o no hambre e incluso después de comer Para que puedas comenzar a familiarizarte con las sensaciones de tu cuerpo Si te es posible, cierra tus ojos un momento o enfoca tu vista al piso Siéntate en una posición que sea cómoda para ti Haz algunas respiraciones profundas Inhala Exhala Inhala Exhala Concéntrate en sentir como pasa el aire a través de tu nariz El tomar varias respiraciones profundas te puede ayudar a reconectar tu cuerpo con tu mente Comienza a escanear tu cuerpo de los pies a la cabeza ¿Qué sensaciones físicas notas? ¿Tienes sed? ¿Estás cansado? Notas si hay tensión, dolor o incomodidad ¿Tu cuerpo se siente bien? Coloca tu mano sobre tu abdomen, justo debajo de tus costillas, moviendo tu atención a tu estómago Pregúntate Pregúntate ¿Cómo se siente mi estómago? ¿Siento vacío? ¿Hay alguna sensación que me indique que tengo hambre? ¿Hay gruñidos? ¿Hay dolor? ¿Se siente lleno? ¿Se siente inflamado? ¿O tal vez no sientes absolutamente nada? Nota si hay alguna otra sensación ¿Te sientes débil? ¿Sientes la cabeza nublada? ¿Estas sensaciones pueden venir del hambre, de una baja de glucosa o de algo más? Aprovecha esta oportunidad para ser consciente de las señales de tu cuerpo Ahora, sin juzgarte Nota qué estás pensando Muchas veces tus pensamientos te darán pistas de si tienes hambre o no Si tienes dudas sobre si tienes hambre o no Puede ser que no la tengas Continúa explorando los pensamientos que pasan por tu cabeza ¿Qué emociones estás experimentando ahora? ¿Qué notas? Cuando eres consciente de tus emociones Puedes ver con más claridad Si afectan tu deseo de comer E incluso Cuánto y qué quieres comer ¿Qué conocート Puedes ver con más?